Y jamás tiempo sin verdad y en silencio Bésame, frena el tiempo Jamás que sé lo que siento Bésame, frena el aplauso Que se oca Bésame, y de suave su amor el cielo al revés Bésame, si lo sé, porque quiere el corazón Bésame Siéntame En el viento Mientras yo muero lento Bésame, sin motivos Y esta vez Siempre contigo yo Bésame, como si lo no se lo amanezca Que songan esos aplausos fuertes Bésame, y bésame, soporte se levanten Bésame, subo sol, porque quiere el corazón Bésame, bésame, yo Bésame, bésame, como si lo no se lo amanezca Bésame, 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 soporte se levanten Bésame, bésame, como si lo no se lo amanezca Bésame, sin работу se levanten Bésame, 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 soporte se levanten ¡Gracias!